Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Mi amor es todo solo para ti ¿Hacemos un cuarteto? 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 Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eso es mi mundo, mi amor, mi paz Que tal vez amarita se te marchó El ruido de rodillas prometes tu adiós